Pues es que el error más grande que creo que se comete en SaaS y en general todas las startups B2B es que se trabaja en marketing, pero claro, si luego no tienes un equipo de ventas que convierta las oportunidades en euros, estás muerto, no sirve para nada, ¿no? Entonces es súper interesante y se habla poco y sin embargo es mi principal, o ha sido durante estos últimos años, mi principal dolor de cabeza, ¿no? Engranar bien todo esto. Básicamente nosotros seguimos un poco el modelo de predictable revenue, el libro de predictable revenue que sigue el modelo de caso éxito de Salesforce, que es básicamente tú tienes varios canales de entrada para las oportunidades, lo que se denomina sales qualified leads, trabajas inbound, trabajas canales de pago, trabajas outbound, contactando con listados de empresas a empresas targeteadas muy concretas, trabajas el canal, trabajas alianzas tecnológicas u otro tipo de alianzas que te van generando oportunidades desde distintas áreas. Luego tienes unos perfiles de ventas, estoy intentando simplificar, ¿no? Pero más junior, que lo que hacen es cualificar esas oportunidades y pasar un pequeño análisis básico band, de budget, que tiene un presupuesto, a the authority, que tiene la autoridad para firmarte el contrato, N de need, que tiene la necesidad, y te del timing, que te va a firmar el contrato en los próximos meses, si no se va a tirar tres años discutiendo sobre el sexo de los ángeles, pues más o menos cualificas un poquito que eso es una oportunidad de verdad y entonces es cuando ya lo metes en el propio proceso comercial. El proceso comercial nosotros hacemos ancla en la demo y les enamoramos con el producto y una vez han enamorado con el producto ya es una cuestión de que firmen el contrato más pronto que tarde. ¿Y en esta cualificación, que haces, una llamada con ellos o lo cualificáis con datos externos? Bueno, a ver, haces una precualificación, que es con datos externos, ves si lo que hay detrás es una empresa o es un estudiante a la universidad, por ejemplo, ves si es una empresa, es un banco o eso, que no sería potencialmente nuestro cliente, o una empresa que vende o fabrica productos, ves si es una empresa que tiene tres productos o tiene 30.000 productos, porque si solo tiene tres, a lo mejor es un poco matar moscas a cañonazos lo del PIM, esa es la precualificación y luego la cualificación definitiva lo haces en una reunión previa a la demo o durante la reunión demo haces la cualificación y es donde haces las preguntas. Oye, esto más o menos vale 20.000, ¿tú crees que más o menos lo puedes pagar? ¿Este es un proyecto que tienes para el 2020 o es más para 2021? Cuéntame. ¿Y esto quién lo tendría que firmar? ¿Lo tendrías que firmar tú o tiene que estar algún compañero o algún jefe? Haces esas preguntas que al final tú mentalmente estás haciendo check, 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 check. Vale, cualificado, oportunidad, la creas en el CRM y a partir de ahí lo pasas por el proceso comercial. Oye, mola. ¿Y te sabrías y lo puedes compartir los ratios que tenéis de demo, de cualificación, a reunión? Bueno, estos meses la verdad es que los ratios se han complicado un poquito durante estos meses, pero hay estándares en industria. Normalmente, no sé hasta qué punto, si te digo cifras, igual algún que otro socio me mata. Lo que tú veas, ¿qué puedes decir? Aproximadamente. Vale, lo que te puedo decir es que normalmente el inbound es de mucha calidad porque es un cliente ya, si lo haces bien, pues te viene un cliente ya muy formado que está buscando las diferencias entre tu PIM y otros PIM del mercado. El outbound, pues tienes que trabajarlo normalmente metiendo mucho más volumen porque las conversiones suelen ser más bajas. Los partners, si trabajas bien la relación con los partners te van a traer oportunidades muy bien cualificadas y ahí pues desde que creas la oportunidad hasta que cierras el cliente, ratios de en torno al 10 y el 25%, desde una oportunidad cualificada, no un lead que te entre en la web, sino una oportunidad cualificada, pues son ratios que están bien. Quiero decir, luego, desde lo que es un lead a lo que es un SQL, un lead cualificado, depende muchísimo del canal, muchísimo. Por ejemplo, en el inbound también depende mucho. No es lo mismo el que te solicita una demo o un pricing que el que se descarga un ebook. Normalmente el que se descarga un ebook, a lo mejor estamos hablando de tasas de conversión de entre lead y oportunidad cualificada. No me lo sé de memoria, pero a lo mejor podríamos estar hablando del 2 o el 3%, mientras que de un pricing o de una demo estamos hablando del 90% de tasa de conversión. Cambia mucho dependiendo del canal.